Música Reclaman la distancia de la barrera del Pega Guerra ¡Gol! 30 minutos, esférico atrás, Guerra Larco, Guerra Prueba ¡Gol! Guerra Atención, ojitos, pelota al área, Guerra y el primero, Guerra le da... Atención, que viene Guerra, viene Luis, lo acompaña Quiroga Buena pelota para Mauro, ya está para el segundo, Quiroga, Quiroga ¡Gol! 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 Arriba, pivoteo, control de guerra, el pase profundo de guerra, está el tercero, 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 está el tercero... Arriba, arma está jugada, desde afuera Guerra... Y bien Hortado, moviendo para Guerra... Adelanta Guerra, pelota al vacío, para el Tuco... ¡Oh! ¡Calló el Tuco! El saque lateral, el cabezazo, el pivoteo de Uvilla, le va quedando a Guerra, ¡qué golazo! ¡Gol! 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 Amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.